Cop Médica, protegiendo tu futuro. Richardson Peña tiró siete entradas en blanco. La defensa contraria cometió cuatro errores y las águilas ibaeñas se impusieron a los tígeres del Licey seis carreras por una en partido celebrado este domingo en el estadio Cibao en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal de la República Dominicana. Aunque Peña no ponchó a ningún adversario, se mantuvo con gran dominio de la zona de strike para no otorgar transferencias, mientras los tígeres tenían problemas para hacer contacto sólido y ser el único abridor de las águilas en ganar partido por segunda vez consecutiva y también el primero en arribar a siete episodios. El triunfo fue el segundo corrido de las águilas ante el Licey, igualando la serie particular entre ambos, dos-dos y poniendo su marca en el estadio Cibao en cuatro ganados y cinco perdidos. La victoria correspondió a Richardson Peña, tiene dos y uno. La derrota fue para Vladimir Gutiérrez, tiene uno y tres, ambos abridores del encuentro. Para completar la labor de Peña, lanzaron por las águilas Hunt and Serbenka en el octavo y Pedro Araujo en el noveno. Por los azules, además de Vladimir Gutiérrez, quien trabajó cinco entradas enfrentando a 22 fatiadores, con cuatro hits, tres carreras, otorgó una base y abanico a cinco. También lanzaron Alfredo Simón en el sexto, Sandro Cabrera también en el sexto, Ulises Joaquín en el sexto, Luis Vázquez en el séptimo y Leury Gómez en el octavo. La ofensiva de los amarillos fue encabezada por Jacob Rockson con doble y sencillo, Luis Valenzuela dos de una base, Wilín Rosario, Diego Coris y Francisco Peña dieron un imparable. Peña remolcó dos anotaciones. Por los rayados, Arismendi Alcántara soltó dos imparables, Juan Francisco un cuadrangular, Nick Heath dio un doblete. Las águilas juegan mañana en San Pedro de Macorís frente a las estrellas orientales. Bueno, es otro Francisco Peña, uno que contribuyó a esta victoria de las águilas y bañas frente a los tigres. Francisco, háblame un poquito de la mentalidad que utilizaron en el partido en el día de hoy. Bueno, tú sabes que hemos perdido algunos jueguitos difíciles y tú sabes que cuando jugamos también con el IC, esos juegos son mucho más reñidos todavía. Así que salimos con una mentalidad positiva, salimos listos del primer inning a jugar y no hubiese importado si nos hacían una o dos carreras. La mentalidad era seguir a pelear y seguir a jugar pelotas fuertes y eso fue lo que hicimos en el día de hoy. Hoy hubo una combinación de todo, picheo, defensa, todo se combinó para que las águilas rompieran esa racha de tres derrotas en forma consecutiva. Hemos estado jugando con rachas tanto negativas como positivas. Bueno, como te dije anteriormente, tenemos que saber cómo salir de esos malos momentos también como equipo y gracias a Dios tenemos esa unidad en el equipo y tenemos esa mística, como dicen, tenemos esa comunicación, tenemos un grupo de muchachos jóvenes y un grupo de muchachos veteranos que cuando estamos pasando en esos momentos es que tenemos que darnos una palmadita y subir y levantar el ánimo a los muchachos. Un saludo a todas las fanaticadas y qué es lo que pueden esperar de las agresivas de ahora en adelante, alzamos vuelos. Bueno, claro que sí. Si nosotros mantenemos esa defensa como en el día de hoy, mantenemos el picheo, muchas cosas buenas pueden pasar. Muchísimas gracias, Francisco. Con nosotros Luis Valenzuela, el más jimbito, señores. ¿Qué significó esta victoria para ti frente al conjunto de los Tigres del ISEI y de esta manera rompen esa rachita de tres? Me siento muy conforme, me siento conforme. Le doy gracias a Dios que me dejo esta victoria. El equipo siempre tiene la armonía 100%, el empujado, alegre, todo el mundo. Y me siento orgulloso de tener esta victoria de hoy. Valenzuela se conjugaron dos cosas, picheo y defensa en el día de hoy para salir a iroso frente a un conjunto de los Tigres del ISEI que nos había dado brega. Sí. No, no, es así. Tú sabes que el ISEI es un equipo de uno que uno... Es el equipo que uno normal le tiene más tigres. Tú sabes, más allá en el estadio, mucha presión, muchas cosas, pero uno lo maneja bien. Pero gracias a Dios nos salió bien y seguir batallando para mañana seguir ganando como no salió. Todos los equipos son importantes, pero ¿hay algo diferente cuando nos enfrentamos a los tigres? Tú sabes, la armonía, tú sabes, es muy fuerte. Tú sabes, los fanáticos, el estadio es muy lleno, tú sabes, no es igual que otro equipo, pero siempre jugamos con armonía, siempre jugamos fuerte y 100% y seguir batallando. O sea, arrancamos un vuelo en el día de hoy, mañana enfrentamos a las estrellas orientales. Seguí batallando, seguí batallando, sigue trabajando y fuerte para seguir ganando el juego y meternos en Robby y seguir ganando la final y irnos para la serie Karina. La exhortación a todas las fanáticas, ¿da cuáles? ¿Se desesperan a veces? No, 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 que sigan apoyando, que no se desesperen, que las aiglas tienen muchas cosas muy bonitas y vamos a seguir ganando. Que vengan al estadio y apoyan a las aiglas y van a ir. Con nosotros el monstruo, Luis Valenzuela. Gracias a ti. Luis Valenzuela. Cop Médica, protegiendo tu futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!